Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es jornada de aplausos para el NHS, y el príncipe William actúa y no lo hace tan mal. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. William y Kate aparecieron afuera de su casa junto con el príncipe George de 6 años, la princesa Charlotte de 4, y el príncipe Louis que cumplió 2 años el día de hoy. El duque y la duquesa de Cambridge también celebraron hoy el cumpleaños de su hijo menor al compartir fotos de él pintando arcoiris para el NHS como millones de otros niños en todo el Reino Unido. El padre de William, el príncipe Carlos y su esposa Camila también se unieron a los aplausos afuera de la puerta de su casa en Birkhall en Aberdeenshire. Las imágenes muestran las increíbles escenas en todo el país cuando el Reino Unido se unió para celebrar a quienes mantienen a Gran Bretaña en marcha durante la crisis de la pandemia. La imagen del príncipe William y su familia aplaudiendo apareció en una comedia con Stephen Fry para The Big Night Inn, un teletón de recaudación de fondos para recaudar dinero para los trabajadores clave y los afectados por la pandemia, el cual se mostró en la BBC. En el sketch cómico, el duque de Cambridge le dijo a Fry que educar a sus hijos en casa resultó ser una pesadilla realmente. Y William le pregunta, por cierto, ¿has visto algo bueno en la televisión? Es un infierno sin el programa EastEnders. Cuando Fry sugiere al príncipe que vea un programa llamado El Rey Tigre, el duque dijo que tiende a evitar espectáculos sobre la realeza. Antes de levantarse para participar en el aplauso para los cuidadores, William le dijo a Fry, en lo que salgo déjame ver si puedo encontrar mis calcetines, mis zapatos y mis pantalones. Varias celebridades británicas también se involucraron, con estrellas como Peter Andrew, Kelly Brooke y el Dr. Alex George. Es la quinta semana consecutiva que el Reino Unido ha aplaudido para honrar a los cuidadores después de una campaña que comenzó en línea. Los británicos salen a las calles para aplaudir, animar y golpear ollas y sartenes y algunos incluso obtienen instrumentos musicales para hacer algo de ruido para el NHS. Algunos incluso se disfrazan de forma divertida. Los servicios de emergencia también hicieron sonar las sirenas y bocinas de sus vehículos mientras parpadeaban sus luces azules con una gran reunión en el puente de Westminster. Los organizadores de la campaña creen que el personal del NHS necesita saber que el público está agradecido por su trabajo durante estos tiempos sin precedentes. Los trabajadores del NHS se han visto reforzados con personal retirado y estudiantes que se acercan al final de su entrenamiento en una llamada para combatir a la pandemia. Mientras tanto, ha habido llamados para brindar a los héroes del NHS un apoyo y un reconocimiento duraderos, incluida la protección adecuada en el trabajo. Se despide tu amigo Tony Biscatón y te deseo un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!